respiratorios, y casi siempre me sale cuando alguien trae tos, por ejemplo. Costal, pares asociados con proteus mirabilis, no hay ninguno. El diafragma, vesícula, a ver, diafragma, vesícula, vesícula, con vesícula, vesícula, conducto de la vesícula, puretero, colon ascendente, colon descendente, colon transverso, colon sigmoides, válvula y los cercanos, saco de dubias, apéndice, ciego, ciego, con ciego. Es eclesiela, entonces, pues, lo quiero nemoniar. Ok, pares asociados con plexia y la nemoniaria. Cuantos, uno, impacto negativo con positivo, impacto diez, cierro este par, reimpactar estos par, cada millonésima es el número. Ok. Contra ciego, uretra, vejiga, testículo derecho, testículo izquierdo, a ver, testículo derecho con testículo izquierdo. Testículo derecho, lo trae asintomático, pero trae disfunción de los de testículos. Y pueden ser los pañales, testículo. Testículo, pero también el yersinia pistasi, que es adaptamiento, testículo. Testículo, hay yersinia, hay pares asociados, no, ok. Próstata, lado inferior, ano, recto, coxis, sacro, ilíaco, crestiliaca, cadera, pudendo, de abdominal derecho, de abdominal izquierdo. No abdominal izquierdo con abdominal derecho, o sea, también tiene que ver con problemas respiratorios. Nervio inguinal, es VIH3. Con riñones, tos, a ver, no me voy a hacer que sea, a ver, nervio inguinal, derecho, con riñón, ah, sí, es por la tos de ahí, no es VIH3, sino por tos. Nervio inguinal con riñón. Dice que está todo lo de testículo. Uy, este es el de la bronca. No es que no me acuerdo qué bicho es. Déjame ver. ¿Viene en el, en el reñón con riñón? No, fíjate, no tengo que sea. Impacto. Pares asociados. Nervio inguinal derecho, nervio inguinal izquierdo, tocáter mayor, tocáter menor, tensor de facial alta, cuadríceps, aductor, rodilla, tibia superior, media, tibia media. Trae una asesia. No, a ti no dices, pero no, no. Pares asociados con Martino Mises. Tibia inferior, aquí es carcáneo, arco, poplídeo, poplídeo, nomococo. Pues trae un cuadrito severo, que te voy a tener que revisar otra vez, porque el objetivo de Tania le he revisado como cuatro veces y sigue con la tos esa, limosa. Claro que Tania, pues, no tiene grave, pero no es eso. Y funciona mucho mejor a distancia. Ok, pares asociados con el monococo. Ok, poplídeo, nervio femoral, cabeza peronés, ciático, bursa, ligamento externo de la rodilla, quinto, metatarso, perihepático, postohepático, postohepático. No, trae, goreídeo, también, fíjateo. A ver, postohepático, sí. Ahí goreídeo, ahí goreídeo, sí. Costohepático, pares asociados con borrelia, cuartos, uno, impacto, negativo, con positivo, impacto, veinte, cierre, reestepar, reimpactarlo cada millón y más en segundo. Ok. Costohepático, suprahepático, retrohepático, ischio, glúteo, rama isquiática, cuadrado, flanco, riñón, riñón, a ver. Riñón, riñón con riñón, riñón con parietal, riñón con puretero, riñón con sacro, riñón con cápsula renal, riñón con destoides, riñón con destoides, riñón con destoides, si más no recuerdo es esterias, a ver. Leishmania. Después Leishmania. Riñón con riñón. Riñón derecho, riñón izquierdo, con destoides izquierdo, con destoides derecho. ¿Riñón? 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 ¿Pares asociados con? ¿Hay Leishmania? ¿Pares asociados? ¿No trae? ¿No trae? Leishmania, digo, riñón, riñón derecho, riñón izquierdo, cápsula renal, cápsula renal, cápsula renal, pelirrenal, pulmón, cava, pulmón, pulmón con pulmón. Es la mía que está, sí, es por la mía, pulmón con pulmón. No, es con cadera. Pulmón con cadera. Y, pues, ya está. Pumón. Pulmón. pulmón pulmón cava escápula, lumbar cuarta dorsal quinta dorsal octava ok, este dorsal octava también es de problemas respiratorios no está en la lista pero también es dorsal octava dorsal octava pares asociados supraespinoso derecho supraespinoso izquierdo supraespinoso izquierdo con supraespinoso derecho mi cobertor es tuberculoso pobre niño ok, pares asociados con tuberculosis ok supraespinoso y si está espectorando o qué dice supraespinoso supraespinoso subclave 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 izquierda subclave izquierda ok, la subclave izquierda es también para espectorar para ayudarlos a espectorar izquierda izquierda ahí subclave izquierda ok subclave pares asociados del deltoides húmero húmero qué malo el terobacter neumonial también pobrecito pares asociados con el terobacter neumonial cuántos 1 2 impacto negativo con positivo impacto 10 cero estos pares reimpactar cada millonésima el segundo braquial codo cúbito radio pulso radial muñeca palma dedo vulgar índice dedo índice esteriquia coli ¿no? 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 pares asociados con esterite acoli cuantos 1, 2, impacto negativo con positivo impacto 10, 0, estos pares de impactar cambios, dime a segundo ok, dedo índice cordial anular, meñique esterno pleido, mastoideo cuello, cuello lo estaba esperando este es un hombre cuello debe ser vuelo de ambos como alguno de los de neumonías son hombres cuello pares asociados occipital, atlas bulbo bulbo, cerebelo témpor occipital, cuello femur hipotánamo virus patógenos retírense pares de reservorios que no estén impactados cuantos 1, impacto negativo con positivo impacto 5 impacto 5 cierra este par seguir reimpactando camiones en el segundo ahora pares cadenciales emocionales ¿algún otro par que necesitas para recuperar la salud? ¿cuántos? 1 impacto negativo con positivo impacto 10 cierro este par reimpactar cada miñonés en el segundo como no sabemos cuál es en vez de andar y que se está en la cabecita en el pecho con bioenergética preguntas ¿cuántos son? ya te dice cuántos y entonces tú nomás le ordenas que se impacte con la misma carga magnética que ya tiene y que se siga reimpactando cada miñonés en el segundo para asegurar que se muere parenquim impacto o biostasis celular regulo ¿qué más? necesitas fíjate esto también ¿necesitas el par gen en alguna parte del cuerpo? no no necesita pero hay muchos pacientes que me dicen que sí ok este ¿qué más? me falta sistema respiratorio regular y reactivar cada miñonés en el segundo todo tu sistema regular y reactivar cada miñonés en el segundo eso es todo ¿de poco ya?